Estabas ahí dando vueltas y todos pensamos, ¿sube o no sube? Pero es Canapino, salió a buscar el 1 y lo lograste. Felicitaciones. Bueno, gracias. Felicitar a todo mi equipo, el equipo Chevrolet YPF. Dedicársela especialmente a Carlos Arlenga. Y bueno, no puedo festejarla como normalmente se festeja una pole, por todos los matices de que hay pilotos que no la buscan y demás. Entonces no me nace, ya me conocen, no me nace festejarla. Sé que mañana será difícil, pero bueno, tratar de disfrutar lo que se pueda desde el día de hoy. ¿Ustedes tenían definido de entrada salir a buscar la clasificación o en algún momento dudaron de quedarse? Salí a buscar la mejor vuelta posible en la Q1 y me encontré, igual que en San Nicolás, con un grip de goma nueva muy bueno. Con la goma usada no somos lo competitivos que somos con la goma nueva. Y bueno, salió una vuelta redondita perfecta y me metí primero. Después en la Q2 pudimos volver a rectificar. ¿Sentís que el auto está mejor, que ha pegado un saltito? Creo que estamos mejor, estamos obviamente por debajo del Renault y Toyota, pero estamos mejor y con la goma nueva se les puede pelear hasta se les puede ganar.